Y la Guardia Nacional va a entrar a la Ciudad de México debido al alto índice de criminalidad, de delitos. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre todo esto, dijo que pues realmente sí tiene que tirar paro a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum porque el alza de delitos sobre todo dio este dato pues fuerte que pasaron de los homicidios, de dos homicidios del 2018 a 2019 el día de hoy, de dos a seis homicidios en la Ciudad de México que se cometen en la Ciudad de México. Reconoció algo que no había hecho pues ni un presidente ni un jefe de gobierno como Miguel Ángel Mancera. Reconoció que pues ya habían entrado grupos criminales que se enquistaron en la Ciudad de México, que echaron raíces, obviamente le echó la culpa pues a la administración pasada de darles chanza a estos grupos criminales que se quedaran en la Ciudad de México que echaran raíces prácticamente dijo pues los dejaron entrar, los dejaron echar raíces a partir del 2018 pero según el presidente ya tiene una estrategia para todo esto. Les comento el incremento de delitos sobre todo en homicidios ha aumentado de dos homicidios a seis homicidios diarios en la Ciudad de México, un hecho lamentable y algo que pues ya tenía mucho que no se veía sobre todo cuando él era jefe de gobierno pues bajaron los índices de criminalidad, de homicidios y hoy con Miguel Ángel Mancerita pues regresa a esta ola de violencia y Claudia Sheinbaum obviamente continúa esta ola de violencia en la Ciudad de México. Hay que recordar que en este canal hablamos mucho de todo esto, comentábamos que grupos criminales están disputando entrar a la Ciudad de México, adueñarse, apropiarse de territorios del control de la Ciudad de México y pues la lucha continúa, de hecho han detenido a varios, hace siete días detuvieron a seis integrantes de los Rodolfos, este grupo criminal en la zona de Milpalta también en la zona de Tláhuac ha habido detenidos, enfrentamientos en Tepito también han hecho detenciones importantes, en la zona de Coapa también ha habido desgracias ha habido bajas de ciudadanos que no tienen que ver, que les toca una bala perdida entonces lamentable lo que está pasando en la Ciudad de México el presidente reconoce que la Ciudad de México tiene una crisis de violencia de alza de homicidios, de delitos, importante que se reconozca esto porque pues otros decían que no, que realmente la presencia del crimen organizado no había entrado todavía a la Ciudad de México le hace Miguel Ángel Mancera que siempre lo negó de no, es normal es cuestiones de gente que se pelea, de bandas que se pelean no decían hombres, el presidente ya reconoció que entraron varias bandas a la Ciudad de México de grupos criminales aquí lo dijimos, estos delincuentes de Jalisco sobre todo este grupo criminal que quiere adueñarse de la Ciudad de México apoyados de estos grupos de antiunión Tepito y que se están disputando con la Unión y que no solamente son ellos, también en todas las alcaldías a lo largo de la Ciudad de México hay 16 grupos criminales que están en disputa por territorios, por venta de muchas sustancias ilegales y obviamente desatan toda una ola de criminalidad, de violencia pero ¿cuáles son las zonas que se van a la Guardia Nacional? la Guardia Nacional que va a llegar a estas zonas principalmente pues va a ser Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlalpan y Tláhuac las primeras alcaldías van a ser estas con Guardia Nacional y ¿cuándo van a entrar? ¿cuánto va a entrar la Guardia Nacional a estas alcaldías? va a entrar a partir del domingo, de este domingo próximo va a ser interesante ver qué es lo que pasa imagino que va a haber varios reporteros que van a estar siendo testigos de cómo entra la Guardia Nacional qué actividades hacen, cómo están revisando en este caso también lo que es transporte de público porque muchos ciudadanos también se quejan de asaltos en transporte público obviamente lo que ya sabemos de los homicidios, el secuestro pero pues la ciudad es un caos se está luchando para que regrese la tranquilidad a la ciudad y que estos grupos sean expulsados de la mano de la ciudadanía de los militares, de la Guardia Nacional, de la seguridad ciudadana es un trabajo difícil, claro que es difícil porque pues sí, dejaron entrar estos grupos con todo y hasta la cocina ahora sacarlos va a ser muy complicado sobre todo porque ya tienen el respaldo también de ciertos sectores de los ciudadanos, de gente que pues les pide cosas tiene demandas que tienen que satisfacer cierto tipo de personas que ya se volvieron pues adictos a unas cosas que ellos manejan entonces a partir del domingo entra la Guardia Nacional a la Ciudad de México también a esta zona fronteriza de Iztapalapa Gustavo Madero según Durazo van a ser desplegados 450 elementos y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también dijo que la idea es que la Guardia Nacional no solamente cuide lo que es la zona tarde-noche que es cuando la gente pues ya regresa de trabajar que toma el transporte público sino que también la Guardia Nacional sea constante las 24 horas, los 365 días del año o sea que todo el tiempo esté cuidando a la ciudadanía que esté en puntos estratégicos de grupos de 30 para cuidar a la ciudadanía de todo tipo de delitos esa es la tirada que ellos pues quieren para la Ciudad de México para bajar este índice de inseguridad, de violencia ya se hizo en Tijuana con muy buenos resultados esperemos que la Ciudad de México realmente pues la gente lo está pidiendo, lo está exigiendo porque es víctima de toda esta oleada de la que se están disputando estos grupos criminales que están peleando por la Ciudad de México una de las zonas que van a vigilar principalmente van a ser Avenida Texcoco, Ciudad Neza, Iztapalapa Periférico, Río de los Remedios que limita con Gustavo Madero, Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan y va a ser interesante ver la reacción de la gente si acepta esta Guardia Nacional si es bien recibida yo creo que sí porque mucha gente pues se sube temeroso al transporte público esperando que pidiéndole a Dios solamente con la bendición de Dios de que pues no los vayan a asaltar que ahora ya no solamente es que te asalten sino que te hagan algo ¿no? porque pues esta banda se sube y no sabes en qué condiciones está no sabes si te van a hacer algo más de robarte se desconecta y puede cometer una locura ¿no? llega la Guardia Nacional el domingo a la Ciudad de México va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa se está trabajando para sacar estos grupos criminales de la Ciudad de México ejército, autoridades policiacas a veces pues corruptas muchas veces pero pues de mano de la ciudadanía hay que emprender esta batalla porque no podemos dejar que la ciudad se convierta de unos cuantos y dejarla a merced y a manos de estos grupos que van a pudrir a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestras familias nuestra sociedad que de por sí está lacerada y nuestro México por el que hay que luchar todos en la medida hay que poner un granito de arena poner de nuestra parte ayudar a todo este cultura, arte lo que puedas hacer tú ¿no? es un trabajo que es de todos los capitalinos de todos los que vivimos de todos los chilangos de la Ciudad de México y por supuesto el consejo que siempre les doy es que ellos no tienen un poder que tú no le hayas dado si tú consumes alguna de estas cosas que estos grupos venden aliviánate ya no les compres ya deja de consumir esa basura busca ayuda acércate a cualquier persona que te pueda ayudar no sabes todo el daño que estás ocasionando no solamente a tus hijos a tu familia a ti a México completo hay que levantar nuestro país hay que cambiar la mentalidad hay que cambiar esta cultura que muchas veces nos hace daño nos lastima enaltecemos gente y cosas que realmente son una basura hay que enaltecer cosas buenas cosas que te lleven a progresar a ti como persona como familia como sociedad y levantar este país porque lo necesita y les pido que se suscriban al canal que compartan este video debido a que son temas delicados a veces pues nos vemos presos de la censura por favor compartan este video que Dios me los bendiga a luchar por la ciudad de México saludos y bendiciones bye bye